Papá, mamá se cansó de esperar y luchar, siempre prometías que tú cambiarías, llena de ilusión ella lo creería, castigos de arena que pronto caían, pero de repente puso una hasta aquí, hizo una denuncia y se libró de ti. ¿Te acuerdas papá? Contigo sufrimos, contigo lloramos, mamá se cansó de escuchar tus gritos, todos tus reclamos, los malditos golpes llenos de coraje, fuente insensible, lleno de rencor. Y no te importaba ver tanto dolor, ella decidió separarse de ti, extendió sus alas y empezó a volar, libre como el viento por un cielo azul, lejos de los golpes que la hacían llorar. Hermana mujer, de cualquier edad, te cuento mi historia para despertar tu dignidad. Siempre con tus gritos, con tu mal humor, no supiste darnos nunca un buen amor. Todo exigías, nos tratabas mal, y nos degradabas con malas palabras, hoy mamá es feliz y se ve en su cara, esa luz radiante que tú le negabas. Hoy sonríe tanto, ha vuelto el amor, ya estamos tranquilas, vente por favor. Papá, lo tenías todo, familia, hogar y lo perdiste, si alguien escucha mi canto, no esperen este final, ama a tu esposa, quiere a tus hijos. Hoy mamá se viste, llena de alegría, llena de ilusión. Hay una razón, fue su decisión, de mujer valiente, alzando la cara, mirando de frente, luego erradicar, toda esa violencia, todo ese dolor, que tú le causaste. Ya mamá es feliz, y sonríe tanto, la tristeza es suya, por fin la enterró, lleva entre sus manos, la felicidad, somos su retoño, somos su ilusión. Hoy es diferente, aquí en nuestro hogar, ya no existe el llanto, tampoco hay maldad, hay un cielo azul, vestido de amor, desde que te fuiste, brilla nuestro sol, no vuelvas por favor.